Rodríguez, con talento y habilidad, fuerte y fino, corre la cancha dejando transpiración en todas partes, trabando, iniciando, metiendo cambios de frente de 20 metros. Ataca de verdad, en la última fecha del fútbol argentino, marcó un gol, anda con envión anímico. Sí, un gol importante, pero bueno, copa es copa y vamos a tratar de hacer un buen partido. Rodríguez muestra su inteligencia para jugar sin pelota, interviene en todas las jugadas, profundas y claras. El Cuenquita se presenta en el horizonte. Sí, un equipo complicado, donde por ahí todos los equipos de copa son muy, muy, pero muy complicados, entonces tenemos que salir a hacer un buen partido, muy, pero muy, pero muy, pues inteligente. Dos puntos altos de Rodríguez, habilidad, enfrentando a la marca, con pelota detenida, desmarque, se tira atrás para colaborar en la media cancha, después pica para explotar el vacío. Lo vemos por los laterales, jugando sin balón.